Luis Enríquez, vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias, honorable presidente Alfredo Pacheco, honorables diputados y diputadas del bufé directivo, honorables diputados y diputadas. Nuestra más profunda solidaridad para los familiares de los 27 muertos en esta tragedia que enluta no tan solo a San Cristóbal, sino a todos los dominicanos y dominicanas. Y mi solidaridad también para los ciudadanos de San Cristóbal que han impactado por esta explosión, han sufrido trauma psicológico que entiendo que también deben ser atendidos. Este pueblo tan laborioso, al ser impactado de esta manera, sabemos que de manera psicológica también han sido impactados. incertidumbre, perturbación y deservación es lo que se siente hoy en las cunas de la Constitución de la República Dominicana, en esta gran provincia del sur del país. Felicitamos a la Cámara de Diputados, a usted, presidente, que sé que usted que parte de la iniciativa como líder de esta Cámara de Diputados. Y sabemos que quizás venga la crítica de que podemos hacer más de 10.000 pesos, pero esa simbología es más que el monto que estamos llevando. es que nosotros como representantes del pueblo estamos acudiendo en auxilio a una comunidad que requiere, aparte de recursos económicos, también de la presencia de sus autoridades, y eso hay que felicitarlo. Pero con nuestra presencia ya, hoy debemos nosotros de hacer un llamado a la atención a la municipalidad y al gobierno central para que no existan más San Cristóbal ni Villa Agrícola. tenemos que procurar aprobar el reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial. Que para que no existan más San Cristóbal o Villa Agrícola, los ayuntamientos asuman su responsabilidad de establecer las regulaciones que su legislación le establece para que no tengamos esta amenaza en los suelos de nuestras provincias y de nuestros barrios. Nosotros, al hacer un llamado al concurso de que acudamos a San Cristóbal a auxiliar, estas personas también hacemos un llamado a los ayuntamientos para que procuren verificar en todo su territorio si existen otras amenazas como la que, lamentablemente, proporcionó aquí en San Cristóbal. ¿Cuántos lugares tendremos en el país que tenemos este tipo de amenaza? Eso nos preocupa y tenemos que ocuparnos. Y como Congreso Nacional, procurar que los ayuntamientos cumplan con su responsabilidad. En nuestro rol de fiscalización, exigirlo. Pero, además, también nosotros aprobar leyes que se han planteado aquí que diputados del PLD han presentado, como el diputado Socrates Pérez, que plantea la instalación en el país, en algunas regiones del país, de los bancos de piel, para que puedan estos temas puedan ser atendidos correspondientemente, porque hemos tenido escasez de piel para resolver el problema de los quemados. Como también el diputado Angelito Esteves de la Vega, también sometió un proyecto de ley para la construcción de bancos de sangre en toda la geografía nacional. Solidaridad para el pueblo de San Cristóbal. Pero también nosotros, como Congreso, tenemos que ocuparnos de que no exista más San Cristóbal y que no exista más vía agrícola. Muchas gracias, presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!